¿Qué es el tema de la pobreza? El producto interno bruto, los tipos de interés, la inflación, el desempleo, el crecimiento económico, las crisis, las recesiones, los cambios en los niveles de precios y algunos otros temas más. Sin embargo, este incremento que se hace en el abanico de temas viene de la mano del economista Gary Becker, que hace un aporte en el sentido de pensar en que los economistas también deberían estudiar algunos otros temas que involucren la toma de decisión que hacen las personas. Es decir, desde su punto de vista, la economía es la ciencia que estudia las decisiones que toman los humanos, sean cuales sean. Entonces, en este sentido, se agregan temas como, por ejemplo, si ir al gimnasio o ir a tomar un paseo con los amigos o, por ejemplo, comer hamburguesas o comer una ensalada que ayuda a mantener la línea. Entonces, temas como estos se agregan al campo de la economía, pero también hacen que, como tal, la economía considere algunos otros aspectos que se encuentran en áreas como la sociología o como la psicología y que permiten también hacer un análisis un poco más extenso de temas que pareciera no tienen un vínculo directo con la economía. En este sentido, uno de esos temas es también la cuestión que involucra decidir si incurrir en una actividad criminal o actuar en respeto de las leyes. Y, bueno, esto me viene a la mente porque últimamente han aparecido muchas noticias en algunos medios, en algunos diarios, que hablan sobre la extracción de manera clandestina de hidrocarburos directamente de los ductos de Pemex. En este sentido, me parece que esto tiene un vínculo económico que es bastante claro. Es decir, se trata de una actividad lucrativa, pero que también tiene un trasfondo, al menos desde el campo de análisis económico, que involucra un análisis costo-beneficio. Es decir, no es únicamente una actividad considerada criminal en términos puros, sino que también involucra incentivos económicos. Y, en este sentido, las noticias que últimamente han aparecido apuntan a que se trata de una actividad que se ha vuelto lucrativa e incluso se ha vuelto más lucrativa, incluso, que el mismo narcotráfico. Se estima que alrededor de dos millones son los beneficios diarios que se obtienen por este tipo de actividades. Y, en este sentido, habría que pensar si, en realidad, se trata de una actividad que tiene un mercado bien definido y tal vez ese sería el punto de vista desde el cual hacer un análisis un poco más detallado. Es decir, lo que últimamente se ha visto es, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, el proceso inicia con este incremento en la seguridad que se hace en las áreas donde pasan los ductos, y sobre todo en la parte del Istmo. Y que eso, pues, viene a impactar directamente sobre el lado de la oferta. Recordemos que en los mercados, en este caso, en el mercado de los hidrocarburos obtenidos de manera clandestina, pues, operan siempre dos fuerzas, la de la oferta y la de la demanda. Entonces, el incremento en la seguridad viene a impactar directamente en la oferta. En este sentido, habría que pensar si lo que se quiere realmente es terminar con esta actividad, pues, habría que considerar también el lado de la demanda. Es decir, considerar el lado de la oferta sin considerar también el lado de la demanda puede tener otro tipo de repercusiones. Y en ese sentido, pues, no sería sorprendente que en el futuro tal vez ocurra que este incremento en la seguridad se traduzca en una elevación en los precios de este hidrocarburo, al menos en su mercado de forma clandestina. Es decir, el incremento en la seguridad se estaría traduciendo en una escasez de este bien y, por lo tanto, al ser escaso, pues, se incrementaría su precio si es que la demanda, pues, no se mueve. Es decir, si no se toman acciones para poder incidir en el lado de la demanda. Y en ese sentido, pues, poder incidir en este mercado. Las actividades comerciales tienen que llevarse a cabo siempre respetando la ley. Entonces, en ese sentido, habría que pensar en qué estrategias son las que deben seguirse para poder incidir sobre la demanda de este hidrocarburo.